En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, hoy nos hemos reunido en esta mañana para dar gracias a Dios por nuestros hermanos por sus 50 años de vida matrimonial. Entonces, es una gran alegría para nosotros como comunidad cristiana y especialmente para su familia porque con su unión ustedes han hecho creíble que es posible amar, que es posible servir a los demás. Y qué mejor agradecerle a Dios por la celebración de la Eucaristía. Y hoy especialmente a ustedes ofrecemos esta Eucaristía pidiéndole que Dios los siga bendiciendo. No los ha bendecido con esta unión. En ese espíritu vamos a pedir perdón al Señor de nuestros pecados y que están todos juntos. Yo confieso ante Dios nuestro poderoso y ante ustedes hermanos que he dedicado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre vive, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan conmigo ante Dios nuestro Señor. Dios como poderoso tenga misericordia de nosotros, perdonen mis pecados y nos lleven a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, tu que con un designio maravilloso consagraste la unión conyugal para prefigurar en ella la unión de Cristo con su iglesia. concede a estos hijos tuyos que realicen en su vida de esposos este designio que por la fe han recibido por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. La lectura del libro de Génesis, el Señor Dios se dijo, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él, que dijo, entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo. Y se los presentó al hombre para ver que me lo describí y cada ser vivo llevaría el nombre del hombre de los cielos. Así que no recuso el nombre a todos los hermanos de los cielos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontraba ninguno común el que lo ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un letal y el hombre se lo vio, le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre, haciendo una mujer, y se le presentó al hombre. El hombre dijo, esta sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne, su nombre será mujer, porque ha salido del hombre. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, todos muy contentos. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de tu trabajo, será dichoso de la piel. Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como pata que funda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga, bendición, que vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que te bendiga, bendición, que vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu casa. Dios, con la Eucaristía, es sentirse de alguna manera con Él agradecidos y identificados. Porque Dios en sí, Él es gratuidad. Y descubrir que todo lo que nosotros hemos recibido en la vida es gratuidad. Todo es gracia, los momentos tristes, los momentos aleves, toda la vida, toda la existencia como tal es una gracia. Vamos a tratar de concentrarnos en la Eucaristía, por favor. Entonces, las lecturas que hemos escuchado nos hablan de esa realidad. La Eucaristía es eso o una acción de gracias. Y las lecturas vienen a complementar lo que ustedes han vivido. La primera lectura que hemos escuchado del libro del Génesis, hay una pregunta que se hace Dios. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre no fue creado para la soledad. El hombre fue creado para la relación. Cuando los seres humanos nos olvidamos de las relaciones, el contacto con los otros, nos perdemos. Somos seres de relación y nos construimos por la relación. Ustedes hace 50 años iniciaron un camino y se construyeron el uno al otro. Con sus defectos, con sus cualidades, con sus gracias. Por eso, al escuchar esta lectura del Génesis, que nos habla, no es bueno que el hombre esté solo. Nos habla de esa realidad. Dios lo ha creado para la relación. Dios lo ha construido para que Él sea relación, conforme a otros en la relación. A veces, cuando hacemos una lectura solamente superficial del libro del Génesis, que es un libro simbólico, que nos habla de la realidad y de las verdades de la vida, nos está diciendo eso. Dios ha creado al hombre para la relación y en su inicio de la creación los creó hombre y mujer. Después de la lectura del libro del Evangelio de San Juan, que nos habla sobre las bodas de Canaán, Jesús está iniciando su ministerio, está iniciando su misión. Es un reinicio en ese plan de salvación de Dios. Dios, Dios constantemente está creando, está llamando al hombre a crear. Y en este llamar a crear y en este reinicio, otra vez lo hace en el contexto de una unión conjugal. En una boda, Él realiza un milagro. Convierte el agua en vino. Lo que está vacío, lo convierte en alegría y gracia. Este texto, nosotros podemos quedarnos con la cuestión de Jesús cambió el agua en vino. Qué bonito. No, el texto quiere decirnos algo más. Y quiere hacer esa pregunta a aquella persona que se encuentra con esta lectura. ¿Qué está vacío en tu vida? ¿Qué es lo que está vacío? Y a veces en nuestra vida tenemos muchos vacíos. Hoy, los seres humanos no están siendo creados para crear relaciones profundas. Solo relaciones superficiales, solo relaciones de apariencia. Pero pocas veces de profundidad. Las relaciones profundas se crean por las relaciones. Por saber quién soy y hacia dónde voy. Entonces, Él viene a llenar esos vacíos de alegría con el vino de la vida. Yo creo que ustedes han llenado muchos vacíos a otras personas. Han acompañado a muchos y eso es un testimonio de vida. Es decir, es posible hoy en este tiempo mantenerse fieles, ser compañeros de camino. Es posible amarse y superar los problemas, superar los conflictos, superar los defectos del otro. Para ser una sola carne. Creo que con esta Eucaristía somos invitados a celebrar esa alegría del Señor. Él llena de vino esas seis tinajas. Pero yo creo que ha llenado a su vida de alegría, de plenitud de satisfacción. Y especialmente por la presencia en su vida y en su relación de matrimonio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Entonces vamos ahora a hacer la renovación de los votos. Y bueno, renovar ese compromiso y esa alianza. Nos ponemos de pie. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que garantice con su gracia su voluntad de renovar sus votos matrimoniales ante la Iglesia y la comunidad cristiana. Cristo bendice copiosamente su amor conyugal. Y Él, que los consagró un día, los enriquece hoy y les da la fuerza de este sacramento para que guarden mutuamente la fidelidad y puedan cumplir sus obligaciones de matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea, vamos a hacer la interrogación. ¿Van a tomar sus manos derechas? ¿Su nombre? Arnolfo. ¿Arnolfo? Lucel. Lucel. Ya. Lucel. Arnolfo y Lucel. ¿Vienen a renovar con sincera voluntad estos votos matrimoniales? Sí, padre. ¿Están decididos a seguir amándose, a continuar amándose, respetándose mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda su vida? Sí, padre. ¿Están dispuestos a agradecerle a Dios por todos los dones recibidos, especialmente en sus hijos? Sí, padre. Bueno, ya que están dispuestos a renovar estos votos matrimoniales, uniendo sus manos derechas, expresen su mutuo consentimiento ante Dios y ante la iglesia. Yo, Arnolfo, te recibo a ti, Luceli, como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Arnolfo, te recibo a ti, Arnolfo, como mi esposo, me entrego a ti. Te prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud, en la enfermedad y en el llamarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme en su bondad este consentimiento que han manifestado ante Dios y la iglesia, y les otorgue la bendición, lo que Dios ha permanecido unido, que no lo separe el hombre. Amén. El Señor bendiga estos anillos que van a ser entregados del uno al otro, en señal de esa fidelidad y amor que los ha permanecido unidos durante todos estos años. Que envíe el Señor esta bendición sobre estos anillos. Amén. Entonces, toma el anillo de ella. De ella. Se lo entrega. Y le dices aquí. En nombre de Dios. En nombre de Dios. Luceli, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora le dan de ella para él. Emprega a él. Le dices. Arnolfo. Amor recibe este anillo, el señal de amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues nosotros, con su testimonio, nos impulsa a seguir orando por ustedes, para que Dios los siga bendiciendo, para que sigan siendo ese testimonio para la Iglesia y la comunidad cristiana. Permanecemos de pie para presentar nuestras oraciones al Señor. Amén. Que el Eterno Padre les conceda unión, están unidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca siempre en su hogar. Todos. Amén. Que tengan, que sean para sus hijos una bendición, en los amigos un consuelo, y en el trato con todos una paz verdadera. Amén. Amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, los reciban con gratitud, algún día en la casa eterna del Padre. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompaña siempre. Amén. Podemos quedarnos en la paz del Señor, nuestra celebración hemerística ha terminado. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Felicidades y buen día. Gracias, Padre. Gracias. Gracias.